Aquí estamos Javier, llevarnos hasta el sitio y luego guardarnos el carro. Dani. Aquí estoy yo, el Rex, como siempre, guiándola y bueno, esperemos a ver que triunfemos ya en la primera exploración. Allá vamos, a la selva. ¡A tope! ¿Qué te acabas de hacer? ¡Ay, qué fue! Ses� de Baja Ahí se pone bueno. Ahí hay un rappelito guapo. Ahora voy a montar la siguiente arriba y ya tendremos, pondremos un cordino y ya tenemos preparado el rappel este grande para rappelar, pero hacemos ese de seguridad para que la gente cuando lleve más agua pueda estar ahí segura y poder llegar acá. Gracias por ver el video. Hay que ir mirando bien al suelo, los troncos, también las ramas. Porque en esta zona hay muchas serpientes de terciopelo y si nos picara una, pues tendríamos una hora quizá para llegar al hospital a que nos inyectaran el antídoto. Llueve como si fuera esto la selva. ¡Guau! ¡Qué sensible! ¡Qué sensible! ¡Bien! ¡Cómo se enja se esconde! ¡Ay, que de muestras están vivos! Sigue diluviando. seguimos estupefactos por el tamaño de todo aquí en la selva vaya árbol una buena paliza si, ya ves que si es un toro vale, vale, ya nos vamos uy, que viene para acá Twitch hostia